hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de en el futuro con serpi y la mouse bueno chicos les voy a contar todo lo que pasó porque estoy aquí y demás resulta ser que había un un como les puedo explicar un craseo un craseo y perdí un episodio vale les voy a explicar qué fue lo que sucedió estuve hablando con él con el chico que está llevando conmigo el modpack saben que el mapa lo creyó pero para poder hacer las misiones habló con otro chico y hacer los testeos está jugando el mismo porque yo así que lo llevamos a la par los dos el problema es que yo estuve en esa dimensión y me dijo que se tenían que generar cosas en la otra dimensión que no se generaban y que ésta podía ser la primera esta no es la primera dimensión es la segunda vale el problema es que las dancios que se necesitan que se generen en esa dimensión no se generan esto de aquí llegué aquí gracias a que me puse un teletransportador en la otra dimensión pero me vine que es el problema esté bien pacífico porque en esta dimensión se generan dos entidades una es esa que es pacífica que están ahí que ahora vamos a ver qué son y otra es una entidad que son como unos robots amarillos si los encuentro en algún en algún portal o algo se los voy a poner pero vamos a por lo pronto meternos en esta dimensión en pacífico vale si sucede algo más hay algo raro en el mini mapa hay algo muy raro en el mini mapa macho debe de ser estos lagos pero porque no muestra zonas cuadradas no lo voy a entender el tema me chigue esta dimensión vamos a seguir jugando en esta dimensión este va a ser un episodio en pacífico voy a recolectar todo como pueden ver estos minerales y toda la bola y nos volveremos a la anterior dimensión y de ahí nos haremos un portal al overworld y tirando vale más allá de eso no me gustan estos cristales como decoración y quiero llevarme las cosas de esta dimensión esta es arena de sakuras lo que no sé ahora es si esto se puede plantar sobre arena vale cosa que no pero me voy a llevar arena celeste a mi dimensión me gusta más este este planeta que el otro es una enorme lástima que no lo pueda ver de la otra forma eso sí este portal tiene este que creo que es un mineral nuevo y éste también vale vamos a ver qué son porque posiblemente sean la respuesta a no se puede hacer nada con esto no un panel con éste no y con éste con éste se pueden hacer lingotes alien vale con un lingote alien se puede hacer la espada negra pero necesitamos la energía corrupta y la energía corrupta esto es esto es lo que creo que es o sea pero en un minutito es que creo que si tenemos luz en un pico porque hay unos esto es protest energy channel y si lo rompemos nos da energía corrupta perfecto esto es lo que tenía que salir en la otra dimensiones más voy a esperar a tener un picos con mucha fortuna para poder picar esto esto de aquí nos da la energía corrupta y la energía corrupta nos sirve para hacer esto que son las war blade y la war blade normal la da que la normal y la podemos recargar vale lo que no sé es la energía después como la vuelvo a conseguir tengo que volverme energía de vacío para vale vamos a buscar los otros dos tiempos de energía en este es igual y esto de aquí vale lo voy a romper el portal sí pero lo voy a romper con toque de seda vale no me voy a volver normalmente no no se puede y esto que es dar process estabilizer vale y esto esto bueno voy a llevarme toda la estructura ok vamos a llevarnos esto con toque de seda que ya vimos que nos da lo que necesitamos esto además ilumina cosa que más vale voy a llevar muy mucho de este hacer oscuro vale para poder hacer cosas distintas y toda la bola el protest metal este no me no me da ninguna confianza pero ahí está ahí tenemos todo y nos vamos tengo 13 más 64 me parece suficiente voy a llevarme un montón de esto y voy a ver si hay alguna interacción con los aldeanos de por allá voy a llevarme un poco de esta arena cuesta picarse pero no tanto como el otro y se puede hacer algo con esta arena digamos especial digo no ya que es una arena nueva se puede hacer cristal cristal azul bueno pues es un montón de cristal azul que me viene bien para construcciones saben así que va adentro el tema es que tarda mucho en en picarse no tendrían una pala de esta super chachi pistachis que me crafteo yo me molesta muchísimo estar en pacífico en serio se los digo eh porque no lo no lo noto del juego esperen que estoy pensando vale no voy a llevármelo simplemente a pala quiero ver porque hay muchas cosas en esta dimensión posiblemente no haya visto esta dimensión debe estar más completa no sé por qué está más completa una dimensión siguiente que de la que venimos puedo aquí hay carbón de esta dimensión pero no me interesa hay varios niveles de edad que son de esta dimensión tampoco me interesa estar con luz saben aunque no se hace de aquí como pueden ver o por lo menos no sé que son las dos de la hay un problema chicos no avanza el tiempo en esta dimensión wow que interesa que que leches hay por allá creo que son hongos voy a interactuar con estos bichitos probé se llama que son como bueno ahí lo mate hay otras cosas por allá que creo que son bichos no no vacas que es una vaca aquí bueno acabamos de descubrir que las vacas son aliens por ahí con otra cosa puedo hacer algo pero bueno tengo filete por lo menos tengo comida que quieran eso no puede llegar a empezar a escasear acá hay hongos hongos alucinógenos ya sabemos que los marcianos se drogan vale el tema vale estoy viendo cada tanto el minimapa porque quiero saber que tengo que hacer saben si hay algo especial que tengo que hacer en esta dimensión lo cual estaría bastante bien voy a meterme en una cueva tengo que antorchar no? porque ustedes no están en este movimiento me están insultando con muchas ganas no? cuidado no te estamos insultando porque nos estás iluminando pequeño desgraciado tengo un problema no tengo madera increíblemente vine a esta dimensión sin madera y no tengo nada que procreo genere luz se dice procrear si vale como que hay algunos que tienen la cabeza más ancha de esos pozos amarillos voy a fijarme voy a explorar un poco alrededor voy a fijarme que es eso amarillo y que es eso negro eso negro les puedo dar yo petróleo no se porque he encontrado varias veces petróleo ya pero mmm si no encuentro un un agujero me voy directamente para abajo vale 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 aquí hay un agujero me meto o me meto a tomar por saco vale primera cueva de esta dimensión espero encontrar varios animales sé que no van a estar viendo nada es más esto no tiene no tiene qué lástima no tener bueno me voy a meter por aquí ya que estoy no tener visión nocturna vale voy a hacer así y simplemente me voy a ir hasta la cueva que hay ahí enfrente vamos a ver si encontramos primero oro alien para ver si podemos hacer por lo menos la dimensión al al mundo del que venimos mira me parece mal o me parece que no vamos a poder por el simple hecho de que no hay no parece haber mucha cosa en esta dimensión vale que es esto gold es simplemente oro esto no es oro alien es oro bueno me parece bastante bueno me voy a sentar si me disculpan saben que muchas veces empiezo arrodillado y no voy a volverles a contar por qué el que quiera el que quiera saber por qué vaya episodios atrás que siempre lo cuento yo empiezo los episodios arrodillados casi siempre costumbre no de lo que pienso vale que es esto titanio me lo llevo porque estos minerales no lo aparentan pero me pueden servir para la otra dimensión vale los titanes los minerales duplicados de de esta dimensión porque no se encuentran y como tengo el lore diccionari todos los bueno es un mod que alberga también al lore diccionari que no me acuerdo como se llama que lo que hace es que muchos minerales de otras dimensiones se pueden aplicar al a mi dimensión me llevo mas que nada el titanio vale y veamos que mas hay me doy cuenta que esta es una buena dimensión para minear por lo pronto que había otro mod que traía una dimensión para minear para sakura ya sabemos que tenemos que hacerlo eso es diamante perfecto pues diamantinos que me llevo eh y puedo volar gracias a las alas lo puedo repetir porque hay gente que podía eso no lo entiende me ponen en el episodio no hay un nuevo hack no es hack son las alas lo puedo repetir vale aquí tengo mas diamantes no hay oro alien creo que era titanio creo que era titanio yo hice una radio que primero la grabe y después la suba vale con artistas vinculados el problema es que no me estoy deseando los tiempos les explico porque se me rompe una pc y es la pc con la que entreno y no es que bueno si hay alien gold asi que me lo voy a empezar a llevar el problema chicos es que el tiempo que yo este sin esa pc voy a tener que mitigar el entrenamiento caminando vale y tengo mucho menos tiempo para grabar porque son muchas horas de caminata que le tengo que poner para rectificar o por lo menos tener un poco de lo que antes hacía entrenando vale yo salgo a caminar unas 4 horas al dia lo cual es mucho y me lleva mucho tiempo de mi dia eh si no tengo que aguantar los efectos adversos de eh estar sin entrenar saben que a la persona que entrena demasiado como yo eh le afecta bastante el quedarse muchos dias eh sin moverse o sin hacer algún tipo de entrenamiento y no quiero dejar porque después cuando vuelva se lo que va a pasar que voy a hacer demasiado junto y me voy a romper algún hueso o algo por el estilo y voy a estar mas dias eh o mucho mas tiempo sin poder sin poder entrenar y me voy a volver medio loco y Luciano se va a pegar la mano se va a pegar Luciano tambien se va a pegar un tirillo y vamos a ver si alguien sigue con el canal pero eso para la proxima el tema eh estoy caminando mucho y me gustaria eh que me dejen en los comentarios eh no iba a decir una tonteria pero nada iba a decir una enorme tonteria eh que estaba hablando? ah si estoy hace bastante tiempo sin entrenar me cuesta concentrarme en muchas cosas porque para mi es una relajacion del dia a dia y como hay bastantes problemas que hay que fijar en esta cabecita la capillata eh me viene bien para el tema fisico pero no para el tema mental porque soy una persona que se hace demasiados problemas creo yo que por tonteria no no son tonterias pero me hago demasiado demasiado problema por temas importantes o por o por cosas feas que pasan o me pasan a mi o me pasan a otras personas que sean allegadas a mi o quizas a otras personas que no tienen que ser allegadas a mi pero me siento mal por otras personas que la pasan mal o cosas por decirlo eh otra cosa mmm y viene también un poquito atado a lo que estoy diciendo mi pais mi loco porque hay entidades debajo de tierra mi pais mi hermoso pais entro en de juego que significa eso? que no podemos pagar una deuda a unos señores que vinieron tipo extraterrestres nos dijeron mira te prestamos tanto dinero el dinero desaparecio eso culpen a los gobernantes y eh no no tenemos dinero para pagar ningún argentino o los argentinos todos la enorme deuda eh que nos dejo nuestro gobierno vale? que nos va a dejar ese gobierno y ah eso significa que eh posiblemente de muchas formas cambie la forma de vida de todos los argentinos incluyéndonos vale? no se eh no se si lo vamos a porque eh les digo la verdad es salir a la calle y y y ver mucho mucha gente afuera sin comer sin dormir y eso es una de las cosas que me están doliendo muchísimo saben que siempre estoy en este en este canal como que no quiere otra cosa estás haciendo un poquito de política en la mano porque me quejo y me quejo mucho bueno ese problema eh se se pasaron se pasaron mucho y quieras o no bueno el problema es que el problema ya no es solo que se pasaron sino que eh no se sabe si se lo puede o cuanto va a tardar resolverlo y y les digo la verdad lo que voy a decir es por una persona que está sumamente enojada pero para que yo hay cosas que no entiendo pero para que van a resolver y lo digo con se que lo que digo voy a voy a ser tremendista y quien escuche esto posiblemente me caiga en sutos pero por que van a resolver los problemas del país si existe la posibilidad de que cuatro años en el futuro cuando hacían otra vez las elecciones esto es algo que estaba pensando yo no? porque a mi el gobierno anterior no me gustaba pero no no hacían las cosas terriblemente mal veía que o sea la peleaban los podían tachar de corruptos o toda la bola pero prefiero mil veces que me estén robando eh sin decírmelo a la cara que me estén robando gritándomelo lo saben? o sea y mojándose de eso como lo está haciendo este gobierno y que la gente no lo prefiero que roben y que la gente no llore o no lo sienta o no se queden sin gente en la calle que encima me dicen te estamos robando y está bien lo que estamos haciendo y ella gente pudriéndose en la calle que saben? esa es la gran diferencia que veo ah no me ostras no me consta ninguna de esas cosas pero que leches es eso? bueno el tema vamos a ver que pasa a partir de ahora que leches es eso? el trates metal este no era lo que yo necesitaba para hacer esto en efecto? el trates module que se hacía con el oro o sea que necesitaba estos bloques entonces esta si era la primera dimensión y como llevo yo esta dimensión si no puedo hacerme portales? bueno esto también que se rompe ostras pylon crystal se llama pero no lo puedo extraer con toque de seda con toque de seda si que me llevo esto hey esto es son bloques que encima los puedo iluminar saben? asi que bienvenido sean y los otros me los agarre bueno no me estoy hinchando eh eh asi que no se si alguien puede decirme una solución o en serio porque por ahi aplicandolo a un pais distinto si sirva que se renueve el gobierno pero yo no entiendo para que va a venir un gobierno va a tratar de hacer las cosas bien eh imploro que si porque hay mucha gente en la calle pero no entiendo por que no lo entiendo la verdad si ya sabiamos los argentinos es que no lo sabiamos es que es complicado para mi eso es un tema filosofico para que vas a ayudar a la gente si no vas a a decirles para mi ese fue el gran error del gobierno anterior miren la tonteria porque no les dijeron con mas enfasis con mas enfasis pero en serio con cartas y llenandole la cabeza a la gente o reventandole la cabeza a la gente lo que sea necesario para que no pasara en esto si lo sabian que iba a pasar por que no lo trataron de detener de otra forma porque vas a ser totalmente por eso soy anarquista macho pero vas a ser totalmente democrático eh sabiendo que la democracia se va a llevar por delante la vida de un montón de gente no lo entiendo la verdad no lo entiendo eh voy a hacer un video aparte sobre esto porque no no lo termino de entender que significa ser democrático si al final la voz de la mayoría si esta equivocada la voz de la mayoría van a terminar sufriendo un montón de gente porque lo que mas me llama la atención es que hay gente que sigue sigue sin ver afuera saben sigue eh como les puedo explicar sin ver que hay un montón de gente en la calle o gente pidiendo el otro día yo se los dije creo ya que se me murio un pie en la mano si no ya no 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 vale es 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 una super pasada o sea no es la solución que yo pienso porque la solución seria para mi dar un golpe pero la gente aquí en este pais tiene tanto miedo eh no hay ninguna cara que que vos puedas decir bueno este es un líder y lo vamos a seguir hasta el final o cosas por el estilo no sale naturalmente la Argentina no sale un un salvador ni nada por el estilo en la Argentina ¿entiendes lo que les quiero decir? no sale una eminencia importante porque ninguno se siente lo suficientemente identificado no se si dije bien la palabra con el pais como para o se siente lo suficientemente tocado con el pais o cualquier otra cosa que pase en el medio como para salir al frente y decir chicos vamos a luchar por esto que 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 lo que están haciendo esta mal vale y como la caja de bobos esta por delante del pensamiento humano por eso les digo no miren televisión chicos vayan los portales de internet que les parecen mas racionales aunque por lo menos les den las dos puntas de la de la cuerda porque es muy jodido es muy jodido cuando te dicen que la ciencia la vas a aprender por la televisión y ese tipo de cosas duele mucho es mas bueno voy a dejar de hablar de política vamos vamos a decir miren que lindos que son estos hijos de terra que se parecen una mala cámara fotografica que leches es ah estos son los bichos que he visto la otra vez los voy a llevar lo que desee de aparte y que me daban otra cosa verde rara estos me daban otra cosa verde rara y vamos a seguir buscando cosas voy a dedicar este episodio enterito a buscar cosas minerales y distintas cosas bueno ya esto y esto me siento me doy por aludido saben lo que quiero decir con esas dos cosas saliendo de esta dimensión estoy super satisfecho voy a poder hacer mi propio teletransportador y ver que es lo que hace habría que ver vale aquí hay arena no se habría que ver si hay alguna estructura voy a generar cuatro estructuras vale del creativo al final de este episodio mas o menos al final de este episodio y voy a ver que es lo que tienen adentro porque supuestamente se tendrían que haber generado estructuras enormes estructuras en este en este en este en alguno de los dos planetas que yo vi la wiki por ahi eran eso de que yo vi ahí atras y las otras estructuras pero no se generan dungeons eso es a lo que me refiero vale y supuestamente dentro de esas dungeons tenía que encontrar la otra forma de energía vale la otra dos energías que es una energía negativa y una energía positiva para ah una energía intermedia y una energía por ahi es esto no es que cuando saque un cubo del agua de la otra vez no me dio nada a ver meter esto 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 y voy a sacar el cubo que vaya a saber uno donde lo he dejado no no acá tengo uno de ácido uno de ácido vale dejamos el ácido aquí y agarramos esto es agua ¿no? simplemente si es agua nada me llevo el ácido el tema es que si era algo distinto mmm me gustaría haberme lo llevado voy a utilizar estos cristales para hacer un poco de decoración voy a llevarme también estas cosas que me gustan también para hacer decoración vale esto pueden ser los ojos de la serpiente tranquilamente ¿saben? de mi super serpiente que estuvimos haciendo no se cuanto tiempo que todavía faltan leches es eso eso es de donde vine yo pues bueno si se generan estrictos vamos a ver que corno es eso lo voy a ver en un momento es otra vez se encuentra atrás pero este es distinto ¿no? vale se ilumina overworld ¿esto es para volver a casa? por ahí puedo hacer una comunicación entre los dos portales a ver esto 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 funcionará el no quiero salir de esta dimensión todavía gracias me quiero llevar estas cosas porque me van a permitir hacer un arma que quizás sea super tocha y es lo único que pues me fue pero lo de las tachos lo veremos otros años vale dios mío vale lo que voy a hacer ahora ya que salí de la dimensión tan rauduamente es el nuevo la nueva arma ya que estoy me encantaría llegar a mi mundo descargando el terreno creo que no me haya mandado a tomar por saco porque no tengo salvaguardado de esto y donde me crasee a tomar por culo de la serie ¿saben? creo que hace 5 episodios que no que no salvaguardado sigue descargando el terreno creo que voy a hacerlo ah no 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 esperen un minutito voy a volver a poner esto en difícil ya esta pero donde estamos mi niño estamos en el austrasurloche estamos en el menos 10.000 en el menos 11.000 y pico vale creo que mi casa esta para allá vale bueno suerte que nos largo como al costado del mundo vale se van a generar se va a ir generando terreno obviamente eh como le hago yo ahora para llegar a mi casa vale vale me dijeron el otro día que había un menú que podía usar para llegar a los puntos del minimapa que no me acuerdo cual era este no es tampoco vale vale creo que acabo de llegar a pico no vale no se cual es ese menú menos mal que no me puedo empezar a mover eh voy a irme directamente para allá el tema es que me va a empezar a labiar por el simple hecho de que llega un punto Minecraft de que no puede soportar tantos datos al mismo tiempo y tanta carga de terreno y tantas entidades macho que leche vale hay varias cuevas debajo de nosotros para que se den una idea porque dije lo de las entidades vale el backup de entidades de este minecraft es de 100 100 entidades estuve testeandolo fuera de fuera de de como se dice o sea el minecraft el procesador puede aguantar hasta 100 entidades mas o menos moviéndose al mismo tiempo en un mismo lugar sin petar vale que peta peta uff y como peta y... nada de eso pues creo que mi casa está hacia allá es que están todos los puntos juntitos para que no se pierdan ¿saben? eh espero no tener que atravesar todo este embargo porque me daría bastante canguele y creo que por este lado craseaba es que pensarlo así duele hay algo ahí en el medio que no se que es no? no pensé que era una dungeon y se quedó en pensé macho son 10.000 bloques 10.000 metros hostia es mucho eh osea bueno voy a voy cuanto llevamos el episodio lo voy a terminar aquí pues termino el episodio aquí chicos eh y la vuelta a casa me la tirare fuera de camara para que no se me sobresature esta cosa asi que nada chicos hay una dungeon ahí abajo espero que se haya aguantan que no es una dungeon aguanten que no es una es una dungeon si asi que nada chicos nos vemos en el siguiente capitulín espero que les haya gustado mucho este de ser asi dejen un muy buen like en el siguiente episodio vemos que hacemos con esto y hacemos el nuevo la nueva arma asi que nada un besazo y un saludo esto que es URAJ un besazo y un saludo hasta la próxima chao chao